Voy por la vida Voy por la vida Voy por la vida Y sin todo eso no sé qué sé lo que sea Voy por la vida Voy por el mundo Con el corazón soy muy feliz Pagamundo, pagamundo soy Pagamundo, pagamundo soy Pagamundo, pagamundo soy Solo pensará Sin poder y corazón salado Tiempo más aprovechado Solo tendrás Dicha pasajera No parará Sólo hasta que vuelan Sin poder y corazón salado Tiempo más aprovechado Sin poder y corazón salado Tiempo más aprovechado ¿Cuál es el fin de vivir soñando? ¿Cuál es el fin de vivir soñando? ¿De los problemas no te irá acabando? Si por el viento en sus ojos ¿Qué fue más florezado? ¿Qué fue más florezado? ¿Cuál es el fin de vivir? ¿Qué fue más florezado? ¿Qué fue más florezado? ¿Qué fue más florezado?